Y hoy hemos estado hablando de las alergias, les hemos preguntado que a qué son alérgicos ustedes, Yagón nos dijo que ha existido, básicamente ha existido, este GAPS a nada, yo tampoco ya a nada, lo fui pero ya no, y hoy es el Día Mundial de la Alergia y esta conmemoración se estableció justamente para concientizar a la población de la importancia de educar en la prevención de las enfermedades que son causadas por las alergias, así como la búsqueda de tratamientos que obviamente mejoren la calidad de la vida de las personas que padecen algún tipo de alergia, porque hay muchas alergias a cosas que no te puedes imaginar, ¿no? Sí, prácticamente a cualquier cosa. Hay muchas que nunca vas a saber a qué eres alérgico. Y muchas, ajá, a mí, bueno, yo no sé si soy alérgico o no, pero de repente se cuenta cómo, hay unos jitomatitos, los chiquitos, los cherry, pero unos que como que siento como si fuera astringente en la boca, o sea, me arde el paladar, me da, o sea, algunas cosas que siento raro. Seguramente hay un poquito de alergia por ahí. Y conforme vas creciendo, luego hay cosas a las que te vuelves intolerante. Entonces, entre las alergias más comunes se encuentran estas que son estacionarias también, que son al polen, a los ácaros, es que qué asco, a los ácaros, el polvo, a las esporas de moho, qué barbaridad, a la caspa de animales, a los alimentos, a picaduras de insectos, a las medicinas. Estas alergias a picaduras de insectos también, qué angustia cuando son a las abejas o así que en un segundo. Y además hay alergias que en un segundo te cierran. Hay personas que tienen que traer su inyección. Sí, sí, sí. Y los síntomas a las alergias, algunos alimentos son el hormigón, la boca, se hinchan los labios, la lengua, el rostro, la garganta, hay urticaria, no sé si han visto la película de Hitch, de Will Smith. Sí, claro. Que se empiece a tomar así todos los analgésicos porque ya está hinchado hasta ya no más no poder. Y las alergias a los medicamentos se producen cuando el sistema inmunitario reacciona de forma exagerada a alguna sustancia y que puede provocar algunos síntomas leves, esta picazón en la piel, erupción, hinchazón en la cara, alguna anafilaxia. Para atender esta situación, lo mejor, lo más importante es ir al médico. Y ustedes ya saben, hay personas que ya llegan con su medicina, que cargan con lavapena por cualquier cosa. Cada quien sabrá el grado de alergia que traiga. La rinitis alérgica se caracteriza con la presencia de uno o más de los siguientes síntomas, que son estornudos, picor de nariz, hay mucosidad transparente, escurrimiento nasal, ojos llorosos. Y esta alergia se considera como una patología leve y pasajera, aunque pueden llegar a afectar las actividades diarias. Así es que, pues bueno, si tienen alguna alergia, ya la identificaron o empiezan a sentir cositas que les afectan recurrentemente. Por ejemplo, a los bebés también alergia a los detergentes, a cosas. Tienen que ir al médico, por supuesto, a que les revisen y les hagan este que les marca. Hay alergias al color amarillo, a los colorantes, a muchas cosas. Así es que, pues, dénse una vuelta. ¡Gracias!